Un bus de la línea 83, Bastión Popular, aquí, en las calles 19 y Argentina. Un bus imprudente. Un bus habría atropellado a un motociclista causándole la muerte. Luego se habría accidentado en las calles 19 y Argentina, en donde quedó atrapado en una zanja. Mural de medio millón de dólares. La Contraloría hace cuatro observaciones sobre el mural de la prefectura de Pichincha que habría costado casi medio millón de dólares. La obra no contó con estudios previos, mucho menos con la aprobación de permisos municipales. Un cocodrilo se turqueaba en las playas de Salinas. La Dirección Zonal de Medio Ambiente indicó que el cocodrilo que nadaba en Salinas fue rescatado y puesto en su hábitat natural. El cocodrilo habría llegado al lugar por las fuertes inundaciones y las lluvias provocadas por el clima.